La Iglesia de Jesucristo 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 Las grandes potencias La Iglesia de Jesucristo 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 es esta, esta, a ver, hay más ganas de mí a ver aquí no no mirá esta no, no, solo esta no la hago ¿pero por qué? bueno, esta no fue, no le dije a esta avanceme hasta la otra ah, esta era linda a ver, a ver esta decime esta, a ver ¿ahí empieza? si, a ver que lindo ese de los deditos ¿me gusta? si, esta era buena esta es la buena que estoy pasando si, no, es fantástico me encanta, es fantástico bueno, Fabi, seguí buscando vos me parece fantástico, es terrible yo creo que el cliente se va a caer redondo es algo que te quiero comentar creo que le tenes que decir al historista que no me gusta el estilo de ropa no es algo mucho mas infierno no tan atractivo, no se si me entiendes bueno, si, 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 como no bueno, quédate tranquila que lo hablamos con ellos para que lo corrijan ¿está bien? si, no te preocupes lo importante es que el material que tenemos es estupendo no estas bárbara me encanta realmente te felicito Ana sos la mejor, eh voy tanto vamos a comer no, me parece buena la nota te lo dije pero mencionar kioscos cercanos a colegios es el tipo de información que te aconsejo no publicar todavía bueno, pero yo no dije de que colegio se trataba si, ya lo se ya lo se y tambien se que tenes la mejor intencion tambien me parece bien que colabores para desbaratar a esta organizacion pero hay que proceder con mucha cautela creo haber sido cautelosa no, no dije nada que pudiera perjudicarte no en todo caso no me perjudicas a mi sino a la investigación bueno, pero igual no, no me referia solo a eso bueno, lo escucho doctor Marina los traficantes bueno, toda la gente que esta en este medio son de temer por eso te pido que tengas cuidado con lo que decís con la gente que hablabas en los lugares que te metes porque son criminales ¿te das cuenta de eso? ah vendita me llamaron de la agencia y me propusieron la posibilidad de que fueras exclusiva que tal? no, no, no quiero más tenemos que estudiar el nuevo cachete que te parece? Ana, tenemos un gran futuro entre las manos y me parece que lo único que hay que hacer es agarrarlas fuerte, fuerte, fuerte y no soltarlas mas ¿no? perfecto bueno, todo lo entiendo quiero decir que estamos juntos en esto y me gustaría que sigamos así juntas y Marcelo cada tanto te sale el instinto romántico pero esta vez va en serio Marcelo vos me gustas mucho pero no lo sé Ana, vos me volvés loco vos me volvés loco hace mucho y lo sabes me volvés loco pero no estamos juntos en las chicas me paso todo el día pensando en vos eso es un estupe me lo he probado ¿por quién lo probamos? a ver a ver qué pasa si?